Yo lo tenía muy claro desde el principio, quería ser sanitaria. Quería ser sanitaria y aprender y entender todo lo que pasa con la salud y con las enfermedades. Y desde luego no me equivoqué, he disfrutado muchísimo como farmacéutica profesional, he tenido mi farmacia y he ayudado a muchísima gente a resolver problemas de salud y a entender cómo funcionan los medicamentos y cómo deben usarse correctamente. Y además he completado mi faceta profesional con la educación sanitaria, que también siempre me ha interesado y me ha gustado mucho. He impartido clases y conferencias y charlas y talleres en colegios, en asociaciones, en múltiples lugares. Y me he sentido bien haciendo ese trabajo. Creo que es una carrera que realmente tiene mucho que ofrecer a la sociedad y que es una parte imprescindible. Yo estoy muy orgullosa de haber elegido este camino.